Pese a que ya existen multas que alcanzan los 786 mil pesos por arrojar desechos en espacios públicos, algunas esquinas y sectores de la capital santandereana no reflejan una cultura ciudadana ni el mínimo cuidado estético, con la consecuente recarga de trabajo para quienes prestan el servicio de limpieza en la ciudad. La gente no tiene la cultura ciudadana, nos deja basuras tiradas por todas partes, nosotros hemos puesto unos contenedores los cuales las personas le dan mal uso, los sobrecargan, esto es para botar residuos sólidos, les colocan escombros, entonces cuando los vamos a alzar pues son muy pesados, se dañan, nos han quemado contenedores en algunos barrios, entonces todo esto implica que el EMAT tenga más costos. Quebrada seca y la feria son algunos de los sectores donde este comportamiento se hace más evidente para las autoridades. Hay sectores deprimidos, por ejemplo, quebrada seca, está la parte de la feria, está la parte de la ye del norte, la parte de la virgen, la vía matanza, son sectores muy críticos, realmente muy críticos, donde nos dejan en cualquier momento cualquier cantidad de residuos. Por ejemplo, en este momento los deprimidos, los puentes deprimidos, realmente es un desastre porque a los pobres escobitas les toca un trabajo muy pesado. Según la gerente encargada de la EMAP, las tarifas que se cobran no alcanzan a cubrir los costos de aseo que demanda Bucaramanga.